Hola, ¿qué tal amigos? Te habla tu amiga Verónica López de Manualidades de Vero, aquí en tu espacio Crearte Creando Arte Solo Para Ti. Y que crees yo fascinada porque aquí en Tijuana, en la Colonia Gabilondo, encontré una distribuidora de papeles exclusivos que ya verán, padrísimos. ¿Qué te parece si me acompañas? Ya estamos aquí y vamos a realizar este lindo arreglo. ¿Qué te parece? Mira, así vamos a hacer paso a paso este bellísimo buquete de globos. Quédate conmigo y ahorita lo vamos a realizar juntas. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a decirte qué es lo que vas a necesitar para este lindo arreglo con globos y vamos a ocupar, por supuesto, todo lo que vamos a necesitar aquí es de Landis. Este es un cubo, es una caja cubo para las personas que queremos economizar en cuanto a los centros de mesa, arreglos. Bueno, también tenemos la opción de realizarlo con alguna caja que tengamos blanca por económica. Es una caja cubo y ya que queda armada, normalmente es lo que es la tapa y la base. Aquí vamos a juntar las dos y las vamos a usar como base y vamos a hacer este terminado. Aquí están las dos juntas, te va a quedar mucho más resistente, pero lejos de que te va a quedar mucho más resistente, te luces. Una caja que luce bastante y la vamos a forrar con papel zigzag neón. Ese es el papel de rollos que encuentras aquí. Lo padrísimo es que hay muchísimos modelos y aparte cualquiera se va a ver bonito. Bueno, aquí ya hicimos la caja, la forramos. Es importante que le pongamos silicón para que quede más resistente. La forramos con el papel zigzag neón que viene por rollo, está padrísimo. Y le pusimos el oasis, yo le llamo oasis, es oasis natural. Puedes utilizar el otro normal, el que es como que tira como base de tierrita, pero bueno, le pusimos este. Vamos a comenzar. El globo que yo voy a manejar aquí para este arreglo va a ser el del número 18, que va a ser este. Un tip importante para poner la copita. Cuando nosotros tenemos este muy cortito, le vamos a hacer como una extensión de, ¿de qué va a ser? De cinta. Vamos a agarrarlo, vamos a poner unas extensiones, así como las del pelo, pero aquí va a ser unas extensiones de cinta. Una y va a ser la otra. Esto nos va a quedar más largo. ¿Qué va a pasar con esto? Esto lo vas a poder tú manejar de una manera más accesible para que no se te ponche el globo y no tengas que jalarlo, te quede de lado o de una manera que nos da mucho trabajo. Con esto nos va a quedar algo mucho más padre y más fácil de acomodar. Aquí vamos a dar como una vueltita. Aquí, esto. Y lo vamos a acomodar en la copa jumbo que la vamos a poner de un lado. Vamos a jalar y ya nos quedó nuestro globo metido. ¿Qué vamos a hacer? Acomodarlo. Lo vamos a girar de la manera, bueno voy a quitar este de aquí. Lo vamos a girar y lo vamos a poner en la siguiente abertura de lo que es nuestra copita. De aquí nos vamos a regresar. Voy a hacer esto. Y nos vamos a regresar hasta la que está sola. Aquí quedó. Ya quedó muy macizo nuestro globo. Ya nada más aquí, pues igual el sobrante lo acomodamos en las demás pestañitas. Pero aquí quedó ya lo que es nuestro globo. Entonces ya tenemos aquí lo que es la copa bien reforzada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es un tarugo. Normalmente para el globo grande vamos a usar algo que sea resistente. En este caso pues el tarugo o un palo muy resistente para que no tenga movimiento nuestro globo. Este es otro tip muy importante. Para el globo número 18 un tarugo o un material que sea resistente para que no nos dé movimiento con nuestro globo. Vamos a pegarlo con silicón. Porque yo normalmente no los pego mucho. Pero en este caso cuando ya hablamos de hacer muchos centros de mesa y acomodarlos, sí es importante porque cuando los llevan de un lado a otro, pues igual no se mueve tanto nuestro globo. Aquí ya le pusimos el tip de lo que es la extensión, cómo acomodar el globo en la copita. Son tips muy importantes para que los estén checando ustedes y el tip del palito de madera. Vamos a ponerle aún así tanto otro, lo que es un pedacito de cinta para que quede todavía mucho más resistente lo que es nuestro globo y no tenga el movimiento que normalmente cuando no sabemos acomodar la copita y el globo, quedan chuecos. Aquí ya quedó. Otra cosa importante, todo lo que tú vayas a poner en el oasis, todo tiene que ir esgado. Todo esgado, esgado. ¿Para qué? Para que no tenga movimiento ni se bote. Entonces ya vamos a empezar con el acomodo de los globos y lo vamos a hacer del lado. Vamos a ir acomodándolo así. Y de aquí vamos a hacer la base de todo nuestro arreglo hacia abajo. Este tip, todo en picos, todo en picos para que quede bien aquí en nuestro fondo. Vamos a ir acomodándonos. Algo muy importante que se me pasaba decirles que es otro tip, ya que tenemos nuestros oasis pegados, vamos a ponerle como un tipo clavo. ¿Qué es eso? Vamos a agarrar un palito y se lo vamos a atravesar de lado a lado, agarrando un oasis y agarrando el otro. ¿Para qué? Para que ya no tenga tanto movimiento y quede mucho más reforzado este lado. Entonces es como clavo, se le puede decir, pero en realidad estamos poniendo lo que es un popote como para unirnos. Y ya quedó resistente nuestro oasis. Bueno, ya de aquí vamos a empezar a hacer el acomodo de los demás colores. Vamos a necesitar estrellas sólidas del número 9, de los colores que vayamos a hacer la combinación de arriba junto con lo de abajo. Y para que quede más lindo. Recuerden, todo en picos, picos y más picos. Y lo vamos a hacer en escaleritas. El tip importante de lo que es nuestro buque de globos, que no se vean palos, que no se vean ni los de madera ni los de plástico. Tenemos que hacer un acomodo que se vea así, chiquito, bonito o ya sea grande, pero sin que se vean los palos. Vamos a empezar el acomodo. Aquí está el globo. Aquí algo bien importante de esta distribuidora es de que puedes hacer tus compras por internet. ¿Cómo te vas a asegurar de que es una buena distribuidora? En primer lugar, tienes que preguntar, fijarte, fijarte en sus páginas. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son? ¿Cuántos seguidores tienen? Si cuando hablas la primera vez y te contesta, que siempre te conteste una persona en vivo, así. Hola, ¿cómo estás? No que dejen grabaciones. Checar si tienen sus, cuando hagas sus compras, sus paqueterías. ¿Qué opciones tienen de paqueterías? Si tienen paquetes con alguna paquetería en especial. O preguntar si por cierta cantidad te mandan los envíos gratis. Todo eso es muy importante que cheques con lo que es tu distribuidora. Y no tengas miedo, no tengas miedo de comprar por internet. Es como una opción, o sea, ya es la opción del futuro, señores. O sea, ya las compras por internet están al número uno. No les den miedo. Ahí sabemos que hay ahorita mucha cosa falsa en esto del internet. Pero también sabemos que estas son las opciones ahorita que vienen. Entonces, hay que animarnos a comprar por internet. Ver su carrito ahí, ven su página, las opciones que tienen sus carritos, hacen sus compras. Checas sus productos, te vas a su carrito, compras los que tú desees. Después te dicen, bueno, ¿cuánto fue el total? Pides el total. Ya que tienes tu total, pagas con tu tarjeta de crédito, das todos tus datos. Ahí te va diciendo poco a poco cómo vayas haciendo las compras. Y lo importante es que es una empresa confiable, donde a toda la República Mexicana tiene opción, tiene acceso de poderte enviar a Monterrey, México, Guadalajara, Jalisco, de donde soy. Y todo, todo aquí. Es más, a Cancún lindo y querido. Vamos a Cancún. Bueno, o sea, hasta allá también se nos mandamos como nos. Otro tip importante. Vamos a tener lo que es la cinta de Jurex. Y para que nuestros globos no estén en constante movimiento, vamos a ir poniendo tantita cinta. Y vamos a ir pegando. Y vamos a tener algo mucho más reforzado. Entonces queda mucho más, mucho, mucho, mucho más reforzado. Ya tenemos de este lado. Entonces, voy a girar este a un ladito tantito, lo voy a mover. A ver, aquí utilicé lo que es el papel de china. Un tip muy importante. El papel de china solo, si tú lo acomodas y lo pones, haces tu conito y todo y lo acomodas, se te va a maltratar bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar papel celofán, lo vamos a juntar los dos. Y vamos a hacer lo que es nuestro conito para hacer algo similar o algo igual a esto. Vamos a juntar tres, que es uno, dos, tres. Lo vamos a poner en un palito de plástico o en un palito de brocheta, lo que ustedes tengan a la mano o lo que se les acomode mejor. Y vamos a poner el palito de plástico en medio de los tres. Ya que lo tenemos aquí en medio de los tres, vamos a ponerle cinta. Para que nos quede algo más vistoso. Vamos a ponerle la cinta. Y así se lo vamos a ir poniendo alrededor. Yo ya tengo varios palitos de estos hechos, que son los que me voy a traer para acá. Y así, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, se te pega uno con otro, no pasa nada porque el celofán te le da soporte a lo que es el papel de china y te le da como más vista y más elegancia. Entonces, vamos a ponerle varios alrededor. Vamos a ir encajándolos aquí en nuestro oasis, todo alrededor. Aquí va quedando ya. Vamos a hacerle un moño. El cual este moño lo vamos a hacer con materiales de lo que son el listón de papel. Vamos a manejar el clásico moño que yo manejo de los ochos. Lo tenemos así de ochos. Cortamos. Y plizamos. Recuerden que aquí es plizar. Siempre tenemos que plizar. Si tú este moño lo tienes y nada más lo amarras, así como, ah, lo voy a amarrar, nunca te va a dar esta forma que queremos. Se va a aguadar, se va a doblar, nunca te va a dar este efecto. Entonces ocupamos siempre. Lizarlo y ya lo amarramos bien. El tip de los moños, recuerda, tiene que estar bien, bien amarrado del medio. Tiene que estar bien pequeño del medio para que te quede algo lindo. Entonces, eso es, si dejas algo grueso, ancho de este lado, cuando ya vas a unir uno con otro, uno con otro, te va a quedar una plasta algo feo y no te va a lucir tu moño de igual manera. Entonces ya tenemos esto, lo acomodamos, lo ponemos a un lado. Vamos a trabajar también lo que es un tool, que también, por supuesto, aquí en esta distribuidora lo tienen, de todos los colores. Lo venden por rollo, también. Vamos a separarlo. Este es el moño de agujetas, al que yo le llamo. Vamos a poner otro color, como les decía. Tienen aquí varios colores. Arriba es donde va a ir lo que es nuestro moño. ¿Por qué arriba? Porque abajo ya tiene bastante detalle, entonces nuestro detalle del moño va a quedar aquí arriba, porque nuestro arreglo va a quedar aquí, vamos acá arriba, que se vea lindo. Vamos a agarrar, ahora sí, todos. Empezamos con el de celosa, que es de papel. Vamos a agarrar nuestros tules y al final nuestro moño doble. Todo esto se lo vamos a poner aquí arriba. Vamos a agarrar. Un lindo arreglo de globos de mostachos. Recuerda que el papel, este que está aquí abajo, que utilizamos, viene por rollos. La Andes Distribuidora lo tiene. Son los únicos distribuidores aquí en Tijuana y en toda la República Mexicana que cuentan con este material. Son unos papeles padrísimos. Son papeles que tienen muchísima variedad de estampados y que lo puedes utilizar para todo. Aquí ya lo usamos para lo que es la base de nuestro arreglo, pero también para las envolturas de regalos y, ¿por qué no?, para hacer decoración de libretas, carpetas. Ay, señores, lo que ustedes quieran. Pueden decorar con todo este tipo de papeles. Y, pues, yo les doy las gracias por estar en este espacio. Tu amiga Verónica López de Manualidades de Vero. Aquí en tu espacio, Crearte. Y, por supuesto, desde La Andes Distribuidora, te desea lo mejor de la vida siempre. Y esperamos contar con tu presencia aquí para que vengas a comprar mucho, 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 mucho. Recuerda, ven, Tijuana, te esperamos aquí con los brazos abiertos en la mesa. Hasta la próxima.